El otro tema que a mí me tiene preocupado y que vamos a volver a tocar en un rato es el tema de las hipotecas. Nos hablan desde el gobierno, desde distintos políticos, que hay que fijar el precio de las hipotecas. Hay que fijarlas. No se puede permitir que sigan subiendo, que eso está muy mal. Pero la cuestión es, son conscientes. Y es importante, ahora que son las 3 y 20 y volvemos, justo unos minutos antes de que abra Wall Street, y vamos a seguir tratando el tema este de las hipotecas, que a mi modo de ver me preocupa muchísimo. Vamos a escuchar a la ministra de Asuntos Sociales, Yone Belarra, que sigue en su lucha fraticida, bueno, ella y todo Podemos, contra los empresarios españoles. En un nuevo acto para defender la ley de Irene Montero, Yone Belarra volvía a prenderla con los empresarios. Nos recordemos que llamó capitalista despiadado al dueño de Mercadona. Y ahora ha puesto los ojos en a Patricia Botín, presidente del Banco Santander, o Carlos Torres, presidente del BBVA, que les dice que ellos siguen nadando en billetes de 500 euros. Pero esto es lo más flojo que les ha dicho. Escucha, escucha. Fijaos que desde que dije aquello de que Juan Roche era un capitalista despiadado, hay mucha gente que nos está insistiendo en que a los ricos en España no se les puede nombrar. Y nosotras hemos dicho muchas veces que la pobreza y la desigualdad tienen nombres y apellidos. No son solo cifras. Pero es que la riqueza en España también tiene nombres y apellidos, compañeros. Y les vamos a seguir nombrando, porque por mucho que ellos digan que son empresarios, cuando tú ganas 6.000 millones de euros en un año, 9.000 millones de euros en un año, tú no eres un empresario, eres un usurero. Y lo vamos a seguir diciendo, que hay que topar las hipotecas a tipo variable, que es indecente, que le estén subiendo las cuotas 100, 200, 300 euros al mes a nuestra gente mientras ellos siguen haciéndose de oro. Así que, mientras Ana Patricia Botín o el señor Torres, el presidente del BBVA, estén nadando en billetes de 500 euros mientras nuestra gente lo pasa mal, les vamos a seguir nombrando y les vamos a llamar lo que son codiciosos y avariciosos. Pues, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas tú? Si tú tuvieras un negocio, aunque seas un autónomo, y escuchas declaraciones de esta magnitud, ¿cómo te quedas? que ganan 6.000 millones y ellos no se lo quedan. Esos 6.000 millones es lo que gana una empresa, un negocio, por dar unos servicios. Podrían ser productos, pero en este caso son servicios. Y no pensemos que solamente viene porque hayan subido los tipos de interés, esos beneficios. Vienen por muchas cosas. Hay una parte que está claro que por la subida de tipos. Pero, ¿qué ha pasado durante años cuando los tipos no estaban a esos niveles? ¿Ha salido los banqueros a decir algo? ¿A quejarse a decir algo? No, lo han asumido. Los bancos centrales, que son las instituciones que están por encima de ellos, que son las que les regulan, establecieron que el dinero no valía nada, que valía cero o incluso negativo. Y los bancos, las instituciones financieras, se buscaron la vida como pudieron para ganar dinero. Para mantener puestos de trabajo como pudieron. Porque al final, poner un negocio es ganar el dinero. ¿No están poniendo tipos de interés usureros? ¿Que hay alguna entidad financiera que con las tarjetas de crédito y han sido sentenciados por ello, han usado tipos de interés abusivos? Sí. Pero hay que entender que la gente los contrata libremente. Nadie les obliga a que los contrate. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y mientras no se entienda así, vamos muy mal. Porque no son usureros. La cuestión, y lo que tenemos que entender es, hablan de que estos empresarios son los que causan la pobreza. No. Quien causa la pobreza son los políticos. Con sus actos. Con sus políticas. Y los políticos de un lado. Más que del otro. Porque, por desgracia, hay malos políticos en un lado y en otro. Pero unos lo acentúan más que otros. Y hablando de fijar los precios de la hipoteca. Para empezar, tú vas a pedir una hipoteca y el banco hace unas proyecciones. El problema es que dentro de esas proyecciones no estaba un COVID y no estaba la subida de tipos que hemos tenido. Entonces, cuando han hecho esas proyecciones, no valoraban que la hipoteca iba a subir en tantos puntos. Ellos podrían escenificar proyecciones donde no haya una pérdida de un puesto de trabajo. Una serie de consideraciones. Cuando hacen el análisis de riesgo. Pero generalmente, suele ser gente que tiene trabajo indefinido. Generalmente. Todo lo que no sea eso aumenta los riesgos. Y a las entidades financieras no les interesa. Porque si luego esa persona o esa familia no puede pagar la hipoteca, entra en morosidad y en perjuicio para el banco. Entonces, los bancos tampoco son tontos. Bien, es verdad que hasta el 2008 esa situación era muy dada a que los bancos no tuvieran énfasis en estas cuestiones. Se le daba prácticamente a cualquiera una hipoteca. Tenemos películas hablando sobre estas cuestiones, ejemplificándolas. Pero, fuera de eso, lo tienen muy controlado. Entonces, el problema que se encuentran hoy en día los bancos es que tienen que subir esos tipos de interés porque es su actividad, porque es su negocio. Y la cuestión es que ahora muchas familias y muchos particulares pasado un tiempo, seguramente, no puedan hacer frente a esa situación. ¿Creemos de verdad que los bancos no van a intentar ser flexibles para llegar a acuerdos? Sí, pero ellos tienen que hacer su trabajo. Pero no puede llegar para Estado y decir oye, se fijan los precios porque entonces no es que estés fastidiando solamente el sector financiero, es que te estás cargando también al sector inmobiliario porque ¿quién va a pedir ahora un préstamo para construir una casa? El banco no se lo va a dar. ¿Por qué? Porque luego cuando termine de construir la casa y la quiera vender, ¿a quién se la va a vender? Si esos clientes van a necesitar una hipoteca y el banco no va a dar hipotecas porque para que le fijen el tipo de interés no se lo van a dar. Entonces, eso hace es una cadena que lleva a la ruina de todo un sector. De todo un sector, de toda la cadena de empresas, personas que están trabajando en el sector inmobiliario. te los cargas todos y el problema es que hay algunos países de reojo que están viendo lo que hace aquí España. Están de reojo mirándolo. Por si al final lo llevan a cabo a lo mejor copiarlo. Espero que sean más listos que nosotros y ni siquiera se lo estén planteando. Esperemos que no porque si es así vamos a generar un problema en el sector financiero a nivel y digo de momento solo europeo enorme. Como empiece a haber una corriente fuerte en ese proceso lo primero que van a hacer aquí nuestros bancos más importantes y en general todos es cortar de raíz el préstamo de hipotecas. Ya conceder hipotecas está difícil porque hay menos demanda. La gente a los precios que están los pisos más el coste de financiación dicen a esto no lo hago y encima el banco dice si tú la quieres porque tú crees que tienes vamos a pedirte más requisitos es decir los han endurecido unos por otros van a hacer que haya una ralentización de este proceso. Pero aquí tenemos a los descerebrados mentales los analfabetos económicos que hay unos cuantos en la izquierda que encima han estudiado económicas y que alguno es un doctor que cuando hablan de estas cosas se les llena la boca y dices tú ¿cómo puede ser? ¿de dónde ha salido esta gente? Entonces y el problema es que algunos son hasta profesores algunos son hasta profesores entonces esto es un peligro esto es un peligro para todos nosotros lo he repetido muchas veces el crédito es lo que permite que se pueda hacer negocios es lo que hace que se mueva el dinero y sin eso no hacemos nada y se lo van a cargar así que vamos a hacer también que el tema de fijar precios no se toque y veamos que lo que tiene que hacer la gente ante la situación que le espera si realmente lo va a empezar a pasar mal por la hipoteca es que empieza a planificar y cuando hablamos de planificar es seguramente tomar medidas de exigencia máxima ver hasta dónde pueden hacer y si no negociar con el banco pero todo tiene que ir un proceso desde lo particular porque hablar con el banco para que haya una rebaja por ejemplo de la cuota que se amplíen los años todas esas cuestiones es prolongar el pago real de esa hipoteca en el tiempo y en alguno de los casos aumentar aún más la hipoteca es decir lo que se tenga que pagar al banco sea mayor cantidad ante esa circunstancia cuidado ese tiene que ser aunque no lo parezca el último escenario el primer escenario es planificar ver qué necesidades hay ahora de dónde se puede acortar los gastos porque recordemos no es quitarse todos los gastos que a lo mejor en algunas partidas y en función de la persona o la familia tiene que ser así porque de primeras los profesionales los planificadores financieros en este caso nunca decimos esto no es que ahora no te vayas de viaje esto ahora no es que no te compres un capricho alimenticio por ejemplo durante la semana esto es que no es que no salgas ahora todos los fines de semana sino que hay una parte de los costes de los gastos que tiene una persona o una familia una vez que se agrupan casa, alimentación suministros salidas viajes etcétera cada uno hace el desglose como cree correspondiente que hay un 70% que si es gasto que es esencial y hay un 30% que no hay que mirarlo porque a lo mejor si que hay partidas debido a ese acontecimiento nuevo que es el pago de la hipoteca que a lo mejor algunas partidas si que tiene que ser al revés es decir un ahorro del 70% y el 30% pero en principio hay que mirarlo hay que detallarlo hay que echar números es decir hay que sentarse y afrontar la realidad y una vez que se tiene eso buscar oye como puedo generar un ingreso no lo puedo generar reducido gastos pero aún así no llego entonces ya se habla con el banco ese sería el procedimiento que os aconsejaría que hicierais así de primera que os aconsejaría 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 que os aconsejaría